Si es porque yo lo estamos pidiendo, señor presidente. Señor presidente, cuidado, cuidado. Dígase el hogar, señora. ¡Ay, su perico! ¡Su perico! ¡Su perico! ¡Su perico! ¡Es su honor estar con Cobrador! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Cobrador está presente! ¿Tú me lo guardas? Sí, 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 lo tenemos. Y cada vez que yo venga, me lo traes. Señor presidente, acción. Pero el licitante es alguien que te felicito por lo que pasa. Pero quiero que lo veas. Este es un santuario en Coahuila. ¡El lunes! ¡El lunes! ¡El lunes! ¡El lunes! ¡Es un santuario en Coahuila! ¡Estamos metiendo más al verso de todo! ¡Déjame! ¡Sí, presidente! ¡Yo tengo que tomar de cara! ¡Támalo! ¡Sí, me dice! ¡Sara comida! ¡Pos llévate! ¡Ya quedamos! ¡Me lo cuida! ¡Es mío! ¡Es tuyo! ¡Adiós! ¡Me quedo en Saracán! 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 ¡Señor!